A ver, ubicarse. ¿Pede? No van a pasar. ¿En serio? ¿Pede dejo pasar? A ver, a ver, corriente un poquito, hermano. Voy a pasar el edificio acá enfrente mientras, eh. Bueno, Jede. Ah, no, voy a meter acá al derecho. O sea, tengo que ir a una integrada, me pedís mucho. Pero vos teníamos que ir a ver. Ah, ni me acordaba. Qué sé yo, hace tanto que no hablamos. Dice Spear y si le prestas la cuenta de Steam, pede. Sí, obvio. Bien, ahí tenés, mira. Que me deposite 3 dólares. No, espero que te deposite nada. Pero me deposite 3 dólares y yo se la presto. Tendría que pagar como un seguro, ¿no? Por si perdés algo. Vamos al restaurón. Ya que lindo juego, Fiori. Venís con nosotros, hablas, boludeces. Te matan. Te hacemos la sangre, después te alegrás. Sí. Sí, puede pagar, viste, nosotras. Y ahora en pesos, el banco, el acuerdo. No, en pesos no. Dólares. ¿Cómo es que? Claro, dólares. No te manejás en pesos todavía. Pero pesos, hermano. No, van mal los pesos, bolude. En dólares, me dijeron. En Córdoba, dólares. En dólares. En dólares. En el sistema del peso. Estás en Córdoba, Fiori. Vos tenés que estar allá, en la cúspide. ¿La subiste? ¿Aberíste la...? Pará. No, no está aquí allá, eh. No, no. ¿Cuándo sos internacional? Vente donde viene un... No. Feudy. Acá, en dólares, boludo. ¿Vos montaste los fangas en pesos? Te va a dolarizar la corona que no puedo aceptarme eso yo. Claro, boludo. Me había olvidado lo mal que andaba en este tipo. Viste que anda todo como... Sí, anda. Ah, ala lo noto, muy trabado todo. Va a ser que yo soy muy rápido y el juego no llega a procesar. No me traje ni la bala para repaquear, estoy muy bajero. Ah, mirá, la ratcola, ¿la querés? ¿Cómo estuviste con eso, eh? ¿Y no te hace falta? ¿No? Ah, bueno, a mí sí, voy. ¿Qué piso estás en un segundo? Acá era, arriba de todo. ¿Arriba de todo? Ah, bueno, bajé, te lo dejo en el pie de la escalera. Te lo dejé en el pie de la escalera abajo y todo. Vale, gracias. Enfrente puede haber comida, ¿qué piensas? Eh, sí, en el Pinkwood, hay una parte que hay un barchito. Ah, es por el de la escalera enfrente, sí. Es por este. Eh, no, hasta digo enfrente. Lo estoy de tu boludo, eh. Bueno, vamos. Escucha, Fury, escuchá, escuché, mirá, escuchá. Esto es una delicia. Sin activar cheats. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cas te juega, normal. Chips, sí. Chips and Dave. Eh, me voy al pingull Mientras se me estigas ahí Uy, ya concha Me voy a tomar, me caigo Cadencia No, arriba Vale ¿Tiro a vos eso? Capaz que si ¿Quién entró a mi disco? ¿Hola? ¿Halo? El player más carco ¿Halo? Ah, bueno, bueno No fue de AIDA, no fue de AIDA No, pero ¿sabes lo que resultó? Ah, man, pero O sea, no fue ¿Sabes lo que resultó? Acá los chicos me Pero ¿Te moriste? Bueno Cerró el orto Dame silencio Y ahí se cayó, boludo Sí Que está mal la forma, ¿no? Brain, pero Me resultó ahí No, 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 pero Este culiado estaba jugando Yo les estaba haciendo Campa nada por el bunker O sea, con más razón Necesito escuchar todo el Killombo que pasa Alrededor del bunker Si vos estabas adentro Viendo si va a matar Los voces Me he agarrado Viste en activación Yo te estoy cubriendo Le estaba cubriendo Pasillo, o sea, central Que sería rampa Y le estaba cubriendo Sacos de arena Y espalda el vuelco Todo, sí Quedate callado Y no, en julio Empieza a gritar Como más rana, boludo Pum ¿Pero qué es lo que decía? Le dice PC Le dice PC, boludo Dice Ah, mirá Hay un PMC muerto Pero por Lootear el PMC Entonces le dice PC, boludo Hay alguien allá de adelante Y Le dice Cierra la puerta Y dice Ahora, ahora No, toma Y le dice ¿No le daste, Fe? Dos carnes Bien, boludo Bien, bien Bien Empezó No, no, no Como que no lo mates Ya Y gris Pero si no No, no, no No, no No escuché nada Mori Sí, pero cuando vos decís Tiren el tío Que yo te cargo ¿No te Nos cierran el orto? Sí, sí Pero Yo le dije Silencio Y dejé escuchar El pasito Y escuché El corte Me pegaron atrás Pero también Igual es hasta que te conozcas Con una persona Qué sé yo No sé hace cuánto Que jugás con él Hasta el primer beso Claro Sí, bueno Ahí vengo Voy a esperar Que salgan con ustedes Voy a tirar Una cebollita Bueno Tirala y volvé Sí, tirala Va, tira Voy para tu lado Diego Porque me quiero sentir Protegido Nada, de última Si me muero Te lo llevas Vení que te abrazo Aca De costado Ponete igual No te convence No te convence A ver Manda foto Yo como Y ahora es así Esta generación Qué loco, ¿no? Por hacer captura De Instagram Te comes Es que loco Encima No, bueno Ahí está Está la versión Y la versión No, no Pero en general Te digo Vos Entrás de esa caja Captura Que ya sos Pastil declarado Para mí Y le salta La notificación A la otra persona Qué loco Sí, sí, está bueno Debe haber cada cosa Que no la saben Nada, que eso yo Ya sabés que hay cosas Ahí no tenemos Para mí Oye, boludo Oye No, no, no La foto De la chuta De la familia Oh, la familia Tome No entendía nada ¿Dónde mierda, güey? Ah, acá Listo Luchaste tiros Algo, ¿no? ¿Te puedo meter en el tanque? Y decirle al tanque Que me mande los 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 A ver, la elijo De una Si, si, si Que creo que sí Por la duda Dámelo Y yo me fijo A ver A ver Ah, si, si Funciona Bueno Seguí looteando ¿Te tiraron? Ah, sos vos Qué boludo Sí, sí, te vi Te vi Antes de Te vi después de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Un escado? Sí ¿En serio? Apera arrancá Viste ¡Ah, acá, 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 acá! Vamos a ver Que es acá, 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 acá Vamos a ver Qué gracia, boludo, ayer, ¿eh? Cómo se murió Una lástima Encima la tenía que hacer de vuelta Ahora, ¿no? O la hizo ayer Ah, bueno Y ahora le estoy dando bola ¿Qué pasa, boludo? ¿Virio, fuiste vos? Sí, yo Yo, perdón Sí, perdón, perdón ¿Pero qué? Qué tímida Espero que vos me perdones Pero te voy a usar el arma Del equipo No tengo lugar para sacármelo Bueno, hay gente ahí Qué tranquilidad, ¿no? Siempre estamos todos los gritos Ush, tenen cuidado Sí, es un escape Sí, es un escape Ush, tenen cuidado Sí, es un escape Era bueno prenderlo Corre uno Corre uno En la plaza En el patricito ese Ya, me venía agachado No se escuchó la puerta No, viste, bro No, no se escuchan No, no se escuchan Bien, no se escuchan Bien, no se escuchan No sé ¿Una pizza o...? Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Llega Tengo que cocinar a mí Qué placer jugar así tranquilo Tranquilo, bro Eran los crotones, ¿no? Que estaban caros Sí Otro bus más Ya tenéis que ir de acá Por más De acá con los chicos O sea, te escuchamos Pero el mapa te escucho Te veo, me la salió ¿Cómo? ¿Cómo? La rota Hacia el rango de tirador Nos falta salvo ahí Donde estás vos Y voy al supermercado No sé qué salió No sé qué salió ¿Eso vos sí? Sí, sí, sí Tranqui Puro colapsada El helicóptero Acá está el barcito Está acá en frente, a ver Vale Voy a armar de Nikita primero Acá hay otro chocolate ¿Vos ya enteraste los dos? Me falta un chocolate Me falta un chocolate Que es el que me diste Me lo guardé Me falta un chocolate Y cuatro carnes Me falta un chocolate Me falta alor Me falta un chocolate Me falta un chocolate Mira, aquí está el ABC. Ah, ¿dónde, dónde, dónde? ¡Fegué! ¡Ah, son dos, la concha de la nora! ¡Me mató! Estaban ahí esperando. ¿Dónde, Fegué? Sí, alguien tuvo la izquierda, tuyo. Ahí estaban. Más a la derechita, en donde está... El puente, si Desde el frente ¿Me estaban mirando a mi? Me mierdan, ¿no? Yo me morí ahí, así que los vas a ver venir Ahí a tu derecha me morí Sí, sí, en el puentecito arriba No, no, abajo Estaban ahí abajo los dos Estaban a tu derecha, más adelante Yo me morí ahí a tu izquierdita Pero los vas a ver moverse, tío Quédate aquí, hijo de puta ¿Me voy, decís? Sí, sí O si tenés el churret, acá Te iba a pelear, pero tenés razón Uh Ah, se lleró el pau ¿No, tu? Comerado ¿No te diércesters? ¡ kónd a seas! ¡Pescucho de uno, el... T�ue T sentí Tira ¿Era a nivel alto Fede o estaba vestido muy mal? Si, ahí salto el otro ¿Era a nivel alto? 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 ¿Qué tiempo vas? Eh... 36, es la misma. Ah mira, tengo un inyector nuevo. 900 segundos. Veintiocho. ¿Cuánto? Veintiocho. No. 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 ¿Cómo se que ahora realmente funciona? Porque en la otra vuelta los tíos no han escuchado nada. No sé, yo lo probé. Es una huevada el chabonjero. Mejor ve. Seguido de la espalda. Te empiezas. Te empiezas. Te empiezas. Mejor ve. Te empiezas. Te empiezas. Te empiezas. Te empiezas. Te empiezas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás listo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Jajaja! A los 2 típicos no me lo crucé más, boludo Estoy en Concordia, en el 1, a tu izquierda en diagonal. ¿Cómo? Estoy en Concordia, a tu izquierda en diagonal, en el 1. Estamos en el 3, ¿qué cosa? ¡Ah! Gracias. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Vamos allá. Un saludo. Vamos allá. Me sacalo bien aquí. Me saca fino aquí. Y ya está. 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 Y ya está.